Se descubre que Leticia Calderón no tiene permitido visitar al papá de sus hijos, Juan Collado. Los detalles te los damos aquí. Será cosa del reclusorio, pero específicamente yo no puedo, entonces yo los tengo que llevar. Pues es que no me dejan entrar a mí, dicen que no hay permiso para que yo entre. Acaban de quitar la vida, les van en un segundo. Estaba perfecto, duele mucho. Esperemos que pudiera tener acceso a un médico, que es urgente, ¿verdad? Pues sí, el abogado Juan Collado Montelo fue trasladado de urgencia del reclusorio norte al Instituto Nacional de Cardiología. Necesito que vea a sus hijos, a Luciano, necesito que vea a Carlos, necesito que vea a Mar. ¿Cómo está Juan de salud? Delicado, delicado, delicado de salud, delicado. Han pasado ya casi tres años desde que las autoridades mexicanas agarraron al abogado Juan Collado y lo metieron a sus instalaciones. Ahora su esposa, la actriz Yadira Carrillo, confesó que tiene una enorme inquietud por la salud de Juan Collado. Tienes que entrar con colores vivos, entonces ya no sabes ni qué ponerte ni para entrar con los colores. Antes de ingresar a las instalaciones de las autoridades al norte de la Ciudad de México, la famosa protagonista de múltiples telenovelas afirmó que el estado de salud del abogado es preocupante. Yadira únicamente le pudo mencionar algunas palabras a la prensa, antes de que un oficial la escoltara a las instalaciones. Siempre habla con el diario, sí, claro. Recordemos que hace algunos días el abogado de Juan Collado le declaró a Univisión que su cliente anímicamente se encontraba bien, pero que su estado de salud no era el óptimo. Hace algunos días el licenciado Mauricio Flores también le dedicó a la prensa lo siguiente. De salud, Juan está algo delicado por obvias razones, aunque está bien atendido, no son las mismas condiciones que en el exterior. La prensa también le preguntó a Yadira Carrillo si acaso el hijo de Juan y Leticia Calderón Luciano le ha comentado algo de su deseo de irse a vivir solo a finales del año pasado con respecto a la situación legal del abogado Juan Collado. Se supo que él sí podría recuperar su libertad, gracias a un recurso legal el cual establece que la Fiscalía desista de ejercer acciones legales en contra de una persona, bajo la condición de considerar un criterio de oportunidad debidamente justificado. La Fiscalía General de la República podría proporcionarle a Juan Collado esta medida a cambio de proporcionar información sobre importantes políticos implicados en actos no muy legales. Esto en pocas palabras significa que las autoridades le están dando la oportunidad a Juan Collado de que hable como loro, que suelte toda la sopa y así, a cambio de esa información tan delicada, lo podrían poner en libertad. Esto podría significar que Juan salga de las instalaciones de las autoridades, pero que otras personas más ingresen ahora. Hasta este momento no se ha mencionado más información al respecto, pero ahora medios de comunicación afirman que el abogado César Omar González presentó una querella de hechos en las que señala a Juan Collado, a sus dos hijos y a dos hermanos de no decirle la verdad al Ministerio Público Federal para darle la responsabilidad a un grupo de litigantes. A través de distintos medios de comunicación se dio a conocer lo siguiente. En su queja, presentada el pasado 20 de abril, González Hernández, integrante del despacho Araujo, González, Paynebert, Robledo y Carranca, afirma que la familia Collado ha fabricado una narrativa basada en hechos falsos y distorsionados de la realidad. Se descubre que Leticia Calderón no tiene permitido visitar al papá de sus hijos, Juan Collado. Los detalles te los damos aquí. Será cosa del reclusorio, pero específicamente yo no puedo, entonces yo los tengo que llevar. Pues es que no me dejan entrar a mí, dicen que no hay permiso para que yo entre. Ninguna amistad y mucho menos contacto. Todo indica que Yadira Carrillo es una mentirosa, pues ni Leti Calderón ni sus hijos pueden tener contacto con Juan Collado. Para nadie es un secreto que para Leticia Calderón, sus hijos Luciano y Carlo lo son todo. Y por eso trata de estar presente en todas sus primeras veces, para hacer un soporte emocional para lo que ellos puedan experimentar. Y más cuando se trata de ir a visitar a su padre, Juan Collado, al centro de seguridad, donde se encuentra privado de libertad. Sin embargo, se sabe que hasta el momento, ella no ha podido llevarlos porque no tiene autorizado entrar a dicho lugar. Él, Juan, es el que se comunica, pero nosotros no tenemos manera de comunicarnos. Y es que recientemente Leti señaló que ha hecho todo lo posible para poder llevar a sus hijos al reclusorio. Y que ya se cansó de pedirlo, pues no sabe qué es lo que realmente pueda estar sucediendo. Pero al ser cuestionada sobre si cree que Yadira Carrillo tiene la mano metida en esto, esto fue lo que respondió. Además, la protagonista de la telenovela Esmeralda reveló que sus descendientes hablan con su padre solo cuando éste los llama, ya que evidentemente no tienen manera de comunicarse con él. He cuidado a mis hijos 17 y 18 años emocionalmente y de todos sentidos. Y es que Calderón estuvo explicando que ella ha cuidado mucho emocionalmente a sus hijos y por ello considera que ella es la persona indicada para llevarlos con su padre. Quien justamente, como muchos de ustedes saben, fue abogado de políticos reconocidos como el expresidente Enrique Peña Nieto, Carlos Ahumada y Mario Villanueva Madrid. Además, la famosa también estuvo dando a entender que a pesar de que sus hijos quieren ver a su padre Juan Collado, si ella no puede estar con ellos en ese primer encuentro, entonces definitivamente no van a acudir al reclusorio norte a verlo. Pero lo cierto del caso es que sigue siendo un misterio qué razón es la que impide que Letty Calderón pueda ingresar entonces a este contacto con Juan Collado, pues sería ella la que tiene prohibido el ingreso para visitar al ahogado. Pero lo cierto del caso es que a pesar de que ella nunca aclaró que Yadira tuviese algo que ver, muchos aseguran que es notable que ella tiene algún tipo de acción en contra de Leticia Calderón. Pues a pesar de que ella sí se casó con Juan Collado y supuestamente están muy pero muy enamorados, muchos aseguran que Yadira Carrillo siempre ha tenido múltiples escenas de celos hacia Leticia Calderón. Esperemos que pudiera tener acceso a un médico que es urgente, ¿verdad? Pues sí, el abogado Juan Collado Montelo fue trasladado de urgencia del reclusorio norte al Instituto Nacional de Cardiología. Necesito que vea a sus hijos, a Luciano, necesito que vea a Carlos, necesito que vea a Mar. La ex actriz de Televisa Yadira Carrillo mostró su preocupación por la condición médica de su esposo que se encontraba privado de libertad en el reclusorio norte de la Ciudad de México. El ex abogado Juan Collado, quien previamente había trabajado para Enrique Peña Nieto, fue trasladado de urgencia de las instalaciones del reclusorio norte de la Ciudad de México a un hospital público el 7 de junio. Según los informes, Collado experimentó complicaciones fuertes en su salud, lo cual generó preocupación tanto en él como en su esposa. Juan Collado ha sido acusado de malversación de más de 36 millones de pesos y está siendo investigado por otros presuntos delitos. El litigante fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México de Emergencia, por una afectación cardíaca, donde tuvo que someterse a una cirugía debido a la delicada situación de su salud. Tras el incidente, los medios de comunicación se apresuraron a buscar a Yadira Carrillo para que brindara información sobre lo sucedido a su esposo. Durante una reciente transmisión del programa, Venga la Alegría, los presentadores Flor Rubio y Ricardo Cazares mencionaron el comunicado emitido por la actriz, y también hicieron referencia a las respuestas proporcionadas por los hijos de Juan Collado en una entrevista al diario El Universal. Este ha sido el único momento en el cual Yadira Carrillo ha hecho declaraciones al respecto del estado de salud de su esposo. Según el documento, se le diagnosticó a Juan Collado episodios de angina, hipertensión arterial sistémica, enfermedad coronaria tribascular con lesiones intermedias, siendo la de mayor significancia en el segmento medio de la D.A. del 70%, lo que provocó un paro cardiovascular. También se afirmó que tiene otras enfermedades. En la primera declaración oficial, se explicó que Juan Collado tuvo un ataque isquémico, lo cual fue la principal razón por la cual las autoridades decidieron seguir el protocolo de salud y trasladarlo desde las instalaciones del centro penitenciario a un hospital para su internamiento. Permanecerá allí hasta que su estado de salud mejore lo suficiente para poder regresar. Además, se mencionó que este padecimiento en términos generales es similar a un derrame cerebral y constituye una señal o advertencia de que esto último pueda ocurrir en un futuro cercano, por lo que requiere atención especializada para descartar esa posibilidad. Por lo que se menciona que Juan Collado debe permanecer bajo estricta vigilancia hasta que logren estabilizarlo y pueda recuperar su estado de salud de manera adecuada. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México también emitió un comunicado informando sobre el traslado de Juan Collado, esposo de Yadira Carrillo, asegurando que el traslado se realizó sin contratiempos. Fue en ese momento que mencionaron que le hicieron un cateterismo durante todo el proceso legal que tiene Juan Collado. Además, la actriz ha permanecido aún más cerca de su esposo, brindándole apoyo incondicional, aún más con estos contratiempos de salud y sin separarse de él. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.